Música 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 No sé, no sé, no sé, mi amor, nace contigo No sé, no sé, mi amor, es más que tu alivio Ojalá, mi amor, te nace contigo No sé, mi amor, te nace contigo No sé, mi amor, te nace contigo Entraré conmigo, 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 como a la letra de Dios Entraré conmigo, conmigo, la felicidad Si tú me hicieras conmigo, conmigo, conmigo Si tú me hicieras conmigo, 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 conmigo Entraré conmigo, 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 conmigo ¡Felicidad! ¡Arremachos! ¡Arremachos! Ya te mandé doscientas rosas para que me perdonaras Mi dignidad en los mensajes y llamadas Y no completo ni una mirada Ya te llevé diez serenatas, chocolates y bombones Pero tan solo he conseguido que me ignores No estoy ni cerca de que me perdones ¿Y cuánto va a costar tu perdón? Dime cuál es el precio Tengo un alma que puedo empeñar sin refrendos Tengo listo el corazón si no completo Y dime si seguimos aquí despertando al vecino Entre más me dedico a tomar menos de olvido Esta fiesta va pa' largo Si no me perdonas y me devuelves tu cariño Ya te llevé diez serenatas, chocolates y bombones Pero tan solo he conseguido que me ignores No estoy ni cerca de que me perdones ¿Y cuánto va a costar tu perdón? ¿Y cuánto va a costar tu perdón? Dime cuál es el precio Tengo un alma que puedo empeñar sin refrendos Tengo listo el corazón si no completo Y dime si seguimos aquí despertando al vecino Entre más me dedico a tomar menos de olvido Esta fiesta va pa' largo Si no me perdonas y me devuelves tu cariño Si, si, si Si, si Porque te miro que bailas, porque te miro que bailas Para esconder, delante de los pulsillos a ver a Dios Para esconder, de los pulsillos a ver a Dios He de mover mi ritmo, he de mover mi ritmo Nunca seguimos, seguimos orando a la banda, pulsillos Nunca seguimos, seguimos orando a la banda, pulsillos Cuando te miro que bailas, cuando te miro que bailas Para esconder, de los pulsillos a ver a Dios Para esconder, de los pulsillos a ver a Dios He de mover mi ritmo, he de mover mi ritmo Nunca seguimos, seguimos orando a la banda, pulsillos Nunca seguimos, seguimos orando a la banda, pulsillos Hagan conmigo Sí, sí, a ver sus palmas arriba, arriba Para esconder, de los pulsillos a ver a Dios Cuidado Sonido 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 La batalla de la piscinza me la congelamos Vamos a ir a un ahora del ritmo, en un ahora del ritmo Y nunca así, seguimos jugando a la batalla de los piscinillos Y nunca así, seguimos jugando a la batalla de los piscinillos ¡A la batalla de los piscinillos! Y ahora La energía positiva Oye Pelín está con ustedes Panamá Y es Pura energía Bruno de Jesús Panamá ¡Yeah! Primero me quieres y luego te das De extraña manera la tuya de amar Me vienes al cielo con todo mi corazón Y luego me dejas caer sin razón Así cualquiera te va a respetar De extraña manera la tuya de amar Pero de ahora en adelante ¡Dame tiempo de ahorita! Porque en este mismo instante la rienda de tu amor voy a jalar Te guste o no te guste, te quedas o te vas ¡Dame tiempo de chiquita! ¡Dame tiempo de ahorita! 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 La tuya La tuya Y arremacho Elegantes De Jerez Pasos que andan dolidones La cama y espada Defendí el amor Que tu mejorabas Con tierna ilusión Pero un hijo amor De nuevo regresó Y su arma más fuerte Eres tú Porque en ti reiría El cariño aquel Las caricias y besos Que te daba él Al verte convencida Mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió Capa y espada Mi vida la daba Por nuestro amor Luchaba de frente Contra la corriente Pero falló Al capa y espada Perdí lo que amaba Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte En mi corazón Que bonito Te va mi amor Elegantes Déjenes Arremacho Mucho cariño Salve la gente bonita Salve la gente mexicana Porque en ti revivía El cariño aquel Las caricias y besos Que te daba él Al verte convencida Mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió Al capa y espada Mi vida la daba Por nuestro amor Luchaba de frente Contra la corriente Pero falló Al capa y espada Perdí lo que amaba Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte En mi corazón Todo cayó En mi corazón En mi corazón En mi corazón ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Felicidades a la banda machos Por muchos más años de éxito Muchas gracias Muchas gracias Mucho gracias Mucho cariño ¡Elegante! ¡Deja bien! ¡Ese es barrio amor! ¡Suscríbete al canal! 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 En fin, se lo saben fuerte como dicen Que no me acuerdes de las fechas importantes Que ya no soy el detallista que era antes Suele pasar, que no quiere decir que ya no te amé Dices que a veces me comporto como un niño Que me encapricho cada vez que estás conmigo Suele pasar, que me enchile cuando estás con tus amigos Que me enchile cuando veo que estás texteando Y que el público te arme todo un teatro Suele pasar, porque sabes corazón cuánto te amo Que aquí nunca, pero a veces se me olvida Que teníamos una cita, una salida De trabajo y tantas cosas me dominan Esas cosas que te vienen y tranquila Nos dejamos, nos soñamos, pero al rato Otra vez ya nos estamos vaciando Porque somos tan iguales, vida mía No nacimos para vivir separados Porque estamos algo locos tú y yo Suele pasar Peque, pequeño, pequeño Dices que a veces me comporto como un niño Que me encapricho cada vez que estás conmigo Suele pasar, que me enchile cuando estás con tus amigos Que me enchile cuando veo que estás texteando Y que el público te arme todo un teatro Suele pasar, porque sabes corazón cuánto te amo Casi nunca, pero a veces se me olvida Que teníamos una cita, una salida De trabajo y tantas cosas me dominan Esas cosas que te vienen y tranquila Nos dejamos, nos soñamos, pero al rato Otra vez ya nos estamos vaciando Porque somos tan iguales, vida mía No nacimos para vivir separados Porque estamos algo locos tú y yo Suele pasar Mi vida la he vivido siempre sobre un escenario Cantándole a las emociones de mi corazón Abriendo siempre mucho el alma en todas mis canciones Viviendo siempre del aplauso Así soy feliz ¿Será que cuando estoy cantando me olvido de todo? Quisiera siempre estar cantando y no recordar Que cuando más te necesito tú me abandonaste Porque si yo te daba todo me pagaste así Y ahora crees Mujer infiel ¿Quién te va a poner el mundo a los pies Como yo lo hacía? Te va a doler Perder mi amor Y te vas a morir de llanto y dolor Como me estoy muriendo Recuerdo que nunca me gustó Como 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 me gustó Y te sentí Muy tarde vine a darme cuenta de lo que valía Bien dice que el amor ciego es una gran verdad ¿Y ahora qué? Mujer infiel ¿Quién te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? Te va a dominar perder mi amor Y te vas a morir de llanto y dolor como me estoy muriendo Me gusta cuando pasa rumbo al trabajo tan linda y fresca por la mañana Me gusta cuando me haces y no me miras y me provocas Me gusta cuando te hablo y tú me contestas y siento hueca con tu sonrisa Me gusta cuando te gustas y solo espero ver tu respuesta para invitarte a bailar la Me gusta cuando te hablo y tú me contestas y siento hueca con tu sonrisa Me gusta cuando te hablo y tú me contestas y siento hueca con tu sonrisa Me gusta cuando te hablo y tú me contestas y siento hueca con tu sonrisa Me gusta cuando te gustas y siento hueca con tu sonrisa Me gusta cuando te hablo y tú me contestas y siento hueca con tu sonrisa Me gusta cuando te hablo y tú me contestas y siento hueca con tu sonrisa Me gusta cuando te hablo y tú me contestas y siento hueca con tu sonrisa Me gusta cuando te hablo y tú me contestas y siento hueca con tu sonrisa Me gusta cuando te hablo y tú me contestas y siento hueca con tu sonrisa Me gusta cuando te hablo y tú me contestas y siento hueca con tu sonrisa Que inmediatamente cuelgo la tristeza inmenso y invade mi cuerpo Que estoy cansado de ti, quiero dormir, te amo que enviaste un texto Ven, dímelo cara a cara, que por el Cristo siento nada Ven tú y alargame la vida, ven tú y tú la bestiaría Ven, dímelo que por fotografías no puedo tocarte y voy a notarte Ven, dímelo que a nadie se adora, ya dímelo como me adora Ven, dímelo que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Yo no puedo ver pasar el tiempo y cada vez que estás tan lejos Mirándome de tu mirada y tu cuerpo hermoso, tendido en la cama Y estoy cansado de ti, quiero dormir, te amo que enviaste un texto Ven, dímelo cara a cara, que por el Cristo siento nada Ven tú y alargame la vida, ven tú y tú la bestiaría Ven tú que por fotografías no puedo tocarte y voy a no estar Ven, dímelo que a nadie se adora, ya dímelo como me adora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú me asesina la duda de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Seguimos Ahora miradlo, yo he pasado que toda la abuela A ver, vueltita, 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 vueltita Conocí un negrito simpático, ni que baila, que veré Baila a cualquier ritmo, de su buen poro a su rock and roll Conocí un negrito simpático, ni que baila, que veré Baila a cualquier ritmo, baila calado y hasta cumbido Le hace rimo a su baile, me grita y huepa que Y siempre comienza el baile Bailando, caranga, la cucha, copanda, le gusta bailar a él La salsa, la rumba, con música viva, que grita y huepa Che, conocí un negrito simpático, ni que baila, que veré Baila a cualquier ritmo, de su buen poro a su rock and roll Conocí un negrito simpático, ni que baila, que veré Baila a cualquier ritmo, baila calado y hasta cumbido Le hace rimo a su baile, me grita y huepa que Y siempre comienza el baile Baila, caranga, la cucha, copanda, le gusta bailar a él La salsa, la rumba, con música viva, que grita y huepa Baila, caranga, la cucha, copanda, le gusta bailar a él La salsa, la rumba, con música viva, que grita y huepa Baila, caranga, la cucha, copanda, le gusta bailar a él La salsa, la rumba, con música viva, que grita y huepa Baila, caranga, la cucha, copanda, le gusta bailar a él La salsa, la rumba, con música viva, que grita y huepa Pequeño, música, huepa Se me escapa de las manos La salsa, la cucha, la cucha, la cucha, copanda, le gusta bailar a él Esto es un mal sueño Yo que nunca Y yo que te amo Yo que te amo Yo que te amo Y 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 yo que te amo Se me escapa la trinura de ti No eres así No sé cómo puedes cambiar Te derrumbar a él Te derrumbas el castillo de amor Y yo que te amo Y yo que te amo Y yo que te amo Te derrumbas el castillo de amor Te derrumbas el castillo de amor Ayer te vieron de la mano con un tal No sé quién es No sé quién es No sé quién es mi gran amor Y yo que te amo Y yo que te amo No sé quién es mi gran amor Y yo que te amo Lamento ser así Lamento ser así Quiero saber Y yo que te amo 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 Y ahora yo, yo, yo es por ti, nadie te dará lo que yo te di. Y ya vení, ya no vuelvo más, no quiero más pedir. Y ya vení, ya no vuelvo más, no quiero más pedir. Y ya vení, ya no vuelvo más, no quiero más pedir. Y ya vení, ya no vuelvo más, no quiero más pedir. Y ya vení, ya no vuelvo más, no quiero más. Y ya vení, ya no vuelvo más, no quiero más. Y ya vení, ya no vuelvo 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 más. Y ya vení, ya vení.